El informe policial de las últimas horas destaca varias detenciones por la Comisión de Diferentes Delitos en el Departamento. Estamos hablando de que las actuaciones policiales dentro de las últimas 24 horas destacarían el cumplimiento de una orden de captura, la cual el día de ayer se fue ejecutada por parte del escuadrón motorizado mediante allanamiento de domicilio en estos sectores del barrio Sagrado Corazón. Estaríamos hablando de la atención de un ciudadano el cual se identificó con la edad de 26 años de edad, el cual es residente del mismo sector del barrio Sagrado Corazón y que estaríamos hablando de que este ciudadano mantenía una orden de captura pendiente emitida en la fecha del 10 de mayo del año 2024 por parte del barrio Chiluteca, esto por ser presunto responsable del delito de tráfico de droga. Así también estaríamos hablando que el día de hoy, mediante lo que son las primeras actuaciones policiales que han tenido lugar en Chiluteca, también en este sector del barrio Sagrado Corazón se le dio la atención a un ciudadano de 38 años, el cual al momento de realizar dichos trabajos de allanamiento se le encontró posesión de un arma de fuego tipo revolver, esto con seis proyectiles en precutir y que no portaba mayor documentación que acredite a la procedencia de dicha arma de fuego. Entonces es ahí donde se levanta la presunción o el indicio de que el ciudadano puede ser partícipe en este acto ilícito y que ahí en las próximas horas será puesto ante el Ministerio Público, esto por ser presunto responsable del delito de porte ilegal de arma de fuego, decumisándole el arma de fuego tipo revolver con seis proyectiles en precutir. ¿Hay una incidencia bastante baja en incidencia, por lo menos hasta las últimas 24 horas? Bueno, estaríamos hablando que mediante lo que son los diferentes logros, recordemos que es el fin de semana donde se tiene que cumplir diferentes exigencias por parte de la ciudadanía, donde se mantienen diferentes actividades, donde se va a estar brindando la seguridad y también lastimosamente estaríamos informando sobre lo que sería un incidente violento. Los imputados fueron puestos a la orden del juzgado de letras de esta ciudad para responder por los delitos señalados. Cristian Escaño, Metro TV Noticias.